... ...han visto ustedes también esas características y recuerdan ahora cómo... ...precisamente el dulce Nazareno del Paso también llevaba este trono... ...este trono de cuatro varales cuando la salida del 75 aniversario... ...mírenlo por ahí, ya verá ustedes cómo lleva razón... ...eh, y ahora, eh, hablar, hablar con alguien que va a ser protagonista... ...y que lo vamos a tener muy en la memoria para el año 2019... ...para la Semana Santa de 2019, es el pintor que va a hacer el cartel... ...oficial de la Semana Santa de Málaga 2019, José Antonio Jiménez... ...buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido José Antonio. Pues muchísimas gracias. Bienvenido porque, porque la verdad es que después de... ...yo creo que hay un antes y un después de la exposición del año pasado... ...eh, una exposición que se llamaba Preludio Sacro... ...hay un antes y un después de ese, Antonio. Se dio a conocer un poco más la obra, eso sí que es verdad. La verdad, llevo ya muchos años pintando, muchos años haciendo carteles... ...para la Semana Santa, trabajando para las cofradías... ...pero sí es verdad que la labor del pintor siempre ha sido un poco más anónima... ...o sea, yo iba andando, haciendo cuadros y de hecho, bueno... ...pues en esa exposición se pudo haber parte de la obra, no toda... ...aquello teníamos, contábamos el espacio que teníamos... ...pero sí es verdad que te dabas cuenta, pues, del gran número de obras... ...de las cofradías que he entrado, carteles, aniversarios, que he ido pintando... ...entonces sí es verdad que, bueno, pues se dio a conocer un poco más a José Antonio. A José Antonio, José Antonio lo conocimos un poco más, ya sabíamos de él... ...y vamos a ir viendo también algunas obras porque, bueno, también... ...ahí estamos viendo, ahí estamos viendo una de las últimas cosas... ...que hemos podido conocer, que estos son los, digamos, los, los... ...los tondos, los tondos, las cartelas que lleva el trono de la Virgen de los Remedios. Efectivamente, aquí, bueno, pues se muestra un poco, pues, la versatilidad... ...la que me manejo, estos fueron unas características concretas de encargo... ...pues, bueno, pues, están recreados en una pintura más clásica, más académica... ...en el conjunto del trono, pues yo pensaba que era lo que iba... ...entonces, bueno, pues también puede compararse, pues, con lo del trono... ...los estandartes de la Chicofradía de Pasión, que también evoca... ...están inspirados en pinturas clásicas, una pintura más académica... ...y con eso, pues, por ejemplo, puede romper la cartelería... ...otro tipo de técnicas distintas. Van, ocurre a imágenes antiguas, la Virgen de la Victoria aquí... ...en ese, de esa forma antigua que se presenta... ...y que tenemos algunos engravados antiguos. Efectivamente, ellos, bueno, pues, por parte de la cofradía... ...tenían un discurso alrededor del trono, en los que querían... ...que apareciera, pues, la Inmaculada Concepción, la Asunción... ...está también, son dos abocaciones que está vinculada... ...a la Hermandad del Santo Rosario y Nuestra Señora de los Remedios... ...de la Parroquia de los Santos Mártires... ...y luego, pues, querían, pues, dos imágenes que conocemos de Málaga... ...que ya, que son la Virgen de los Reyes y Santa María de la Victoria... ...dos imágenes, pues, que nos traen los Reyes Católicos. Entonces, bueno, pues, también... ¿Cuándo empieza José Antonio Jiménez a pintar? ¿Cuándo empieza a dedicarse a pintar? Porque estudia Bellas Artes en Granada, ¿no? Claro, yo desde niño, pues, era creativo... ...pero luego ya, cuando ya formalizo... ...fue una vez que se termina la selectividad... ...y entonces, pues, me decanto por estudiar Bellas Artes. En aquellos entonces nos teníamos en Málaga... ...teníamos en Sevilla o en Granada. Entonces, me marché a Granada. Y, bueno, a partir de ahí, pues, ya a los pocos de años... ...ya me salieron carteles en Menalmádena... ...la Romería de la Hermandad de la Alegría de 2003... ...la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Carmen... ...la Realeza de las Penas... ...todo eso fueron ya en el 2004. Ahí estamos viendo, precisamente, el tríptico... ...de que es donde se presentaba el preludio sacro... ...la exposición que hubo, precisamente, en la agrupación de Cofre... ...en el Museo de Semana Santa Jesús Castellano... ...y que es lo que hablábamos anteriormente. Era una exposición bastante interesante... ...porque hacía una pequeña muestra, pues, eso... ...los diferentes, todo en arte sacro... ...por el lugar donde estábamos... ...pero sí que había, pues, desde una obra... ...pues, más al retrato... ...como podemos visualizar ahí, por ejemplo... ...la Virgen de las Angustias... ...o, por ejemplo, una selección de carteles... ...pues, que he ido haciendo para la ciudad... ...y para fuera de la ciudad... ...había carteles también que he realizado para Guadillo... ...y me comentabas que el inicio del estudio... ...aquí estaba poniendo el cartel de emprendimiento... ...del año 2017... ...eh, me decía... ...me decía que empieza a trabajar... ...pero para... ...y cuando te das cuenta de decir... ...bueno, no... ...eh, aunque... ...tu obra es más variada... ...sí... ...tu obra es más variada... ...pero dice, no... ...es temática religiosa... ...no sólo hago temática religiosa... ...digamos que es lo que me demanda... ...y de hecho el profesor Sánchez López... ...pues, siempre me ha declinado... ...que mi verdadero interés... ...está en lo profano y en el paisaje... ...sin embargo, bueno... ...pues, por vivir donde vivimos... ...si es verdad que empezaron las cofradías... ...hay muchas que requieren de un cartel... ...todos los años... ...entonces, bueno, pues tiran... ...ahí tenemos una salida... ...y luego ya no sólo ha sido las cofradías... ...ha sido la iglesia la que me ha... ...me ha encargado trabajo... ...entonces, bueno, pues... ...la verdad que el gran cliente... ...digamos que tengo es la iglesia... ...y las cofradías dentro de ella... ...pero que me muevo el arte religioso... ...y además muy considerado en Andalucía... ...de arte religioso... ...hemos visto, bueno... ...el año pasado hiciste... ...creo que lo tengo aquí... ...en la colección de fotografías... ...que estaban mostrando... ...creo que tengo aquí también... ...el cartel de la Semana Santa de Belén Málaga... ...efectivamente, y Almogía... ...el año, bueno, de Almogía lo he pintado dos años... ...además, menos Pepe Palma... ...Pepe Palma y el que está aquí presente... ...pues somos los únicos que hemos pintado... ...en diferentes años... ...pues verdes y morados... ...o sea que... ...pinté el cartel de los verdes... ...allí va por toca... ...y bueno, representa la Semana Santa de Almogía... ...y el año pasado le tocaba a los morados... ...que también me hicieron el encargo... ...y también, pues bueno... ...la ciudad de Belén Málaga fue el año pasado... ...el Belén Málaga el año pasado... ...que veremos igualmente la foto... ...y me decía... ...ahí estamos viendo también parte de... ...que es especial... ...también en los cristos la anatomía... ...donde está muy reflejada, ¿no?... ...claro, bueno, depende de la imagen... ...a cada cartel, a cada obra intento... ...pues imprimirle lo que me inspira... ...lo que verdaderamente es, un retrato... ...esto es un fragmento, por ejemplo... ...del Cristo del Sagrado Descendimiento... ...y bueno, la verdad es que es un alarde... ...anatómico por parte de Ortega Brú... ...es una cosa, una de las maravillas que tiene... ...pero también hay que saber reflejarlo en la pintura... ...es una pintura, ¿no?... ...es una pintura más suelta... ...es más espontánea... ...pero sin embargo... ...sí quiero captar... ...pues aquello en lo que ve... ...lo que mi ojo veo... ...como lo quiero representar... ...da esa calidad del naturalismo... ...sin llegar al hiperrealismo... ...y llega el nombramiento... ...de pintor de la Semana Santa... ...desde el año 2019... ...vaya compromiso... ...pues la verdad que sí... ...que es un compromiso... ...pero gusta... ...hombre, claro que gusta... ...y más cuando eres cofrade... ...claro, claro, cuando eres cofrade... ...más todavía... ...yo siempre he dicho que... ...esto no es una meta... ...perdón un momentillo... ...después seguimos hablando... ...porque aquí está el cartel del carnaval... ...efectivamente... ...del año 16, ¿no?... ...ese es el... ...me falta el de la feria... ...ya he pintado carnaval... ...y ahora pintaré... ...el de la Semana Santa... ...pues sí, es el cartel... ...el único cartel oficial... ...que he pintado para Málaga... ...y entonces, bueno, pues es un cartel... ...que creo que gustó mucho... ...eh... ...me dedicaba más a lo que es el disfraz... ...más que a la máscara... ...porque verdaderamente... ...los que conocemos el carnaval... ...aquí no se utiliza... ...es un estereotipo la máscara... ...pero aquí nos gusta más el disfraz... ...y luego con ese fondo retro... ...eh... ...que aludía pues a la época... ...que en Málaga no tuvimos carnaval... ...o sea que he intentado salvar... ...el cartel que no pudo tener... ...en aquella época la ciudad... ...en aquella época el carnaval... ...oye, estábamos hablando también... ...el compromiso y estábamos hablando... ...igualmente que... ...que bueno, que un cartel aquí... ...no entendemos... ...pero llega el momento de la Semana Santa... ...llega el cartel... ...a mí me gusta, a mí no me gusta... ...aquí ha puesto esto... ...aquí ha puesto lo otro... ...¿qué tal?... ...que eso es lo que tiene... ...que eso es lo que tiene también el cartel... ...¿no?... ...claro, el cartel... ...como un pregón... ...como cualquier otra cosa... ...estamos a la palestra... ...al público... ...eh... ...en cada momento... ...eh... ...es verdad que últimamente... ...la cartelería se hace mucha sangre... ...cuando nos gusta un cartel... ...yo afortunadamente... ...hasta el momento siempre he salido victorioso... ...pero no es lo mismo pintar para una cofradía... ...cuando tienes que pintar... ...la Semana Santa de Málaga... ...eso es lo que yo te iba a preguntar... ...porque es la pregunta que me interesa mucho... ...es lo que yo te quería preguntar... ...porque... ...eh... ...bueno ahí hemos visto... ...algunos carteles... ...el rescate... ...bonito... ...prendimiento... ...bien... ...el beso... ...eh... ...alguna imagen y tal... ...pero la Semana Santa... ...no es... ...una imagen... ...o un titular... ...o una titular... ...eh... ...mariana... ...eh... ...que no... ...es un conjunto de cosas... ...últimamente... ...nos habéis acostumbrado los artistas... ...a ofrecernos un mensaje... ...no decir... ...bueno pues aquí queda pintado... ...la... ...virgen tal... ...o el cristo cual... ...no... ...eh... ...yo creo que estamos... ...y estamos encaminados... ...en que los artistas plásticos... ...nos habéis acostumbrado... ...al mensaje... ...a la composición... ...eso contigo... ...va a ir o no va a ir... ...la Semana Santa puede ser cualquier cosa... ...los que somos de aquí... ...vivimos la Semana Santa... ...sabemos que... ...cualquier elemento de Semana Santa... ...y no hablo de imágenes... ...cualquier elemento... ...puede reflejar... ...nuestra Semana Santa... ...o sea... ...un objeto que represente... ...una Semana Santa... ...y que esté rotulado... ...que por supuesto lo pienso rotular... ...o sea que... ...claro, claro... ...si no, no sería cartel... ...no sería cartel... ...no sería cartel... ...es efectivamente... ...entonces... ...partiendo de esa idea... ...cualquier cosa... ...ahora... ...una imagen... ...dos imágenes... ...yo he estado en el otro lado... ...que no he sido cartelista... ...de la Semana Santa... ...claro... ...y entonces pues tú... ...si pintas una imagen... ...pues te dicen... ...es que eso es un cartel de la cofradía... ...no representa la Semana Santa... ...lo digo yo, lo digo yo también... ...oiga, es que no... ...es que yo quiero un cartel también que diga... ...uh, Semana Santa de Málaga... ...¿por qué? ...porque hay... ...yo que sé... ...unos signos que... ...que destacan... ...y lo hacen exclusivo de Málaga... ...también si te vas por el aire... ...y no representas nada... ...tampoco gusta... ...tampoco gusta... ...tampoco gusta... ...la alegoría... ...todo el mundo le gusta ver a un titular... ...y somos así... ...lo que pasa es que todo el mundo le gusta ver a un titular... ...y el suyo... ...sí, sí, sí, claro, claro... ...pero bueno... ...es... ...las ideas que bombardea... ...¿por qué línea va ahí José Antonio? ...pues yo voy a ser fiel a lo que vengo haciendo... ...el que conoce mis carteles... ...pues yo voy a hacer un reflejo de... ...yo creo que si el presidente y la agrupación ha confiado en mí... ...pues no quiere ver una cosa distinta... ...eh... ...cuando se le hace el encargo a Jaime Rieswagen... ...pues salió una magnífica obra de Jaime Rieswagen... ...claro, por supuesto... ...y si se hace una obra de cualquier otro compañero del gremio... ...pues al fin y al cabo ha sido fiel a su estilo... ...entonces pienso ser fiel a mi estilo... ...guste o no guste... ...eso ya entramos dentro de la palestra... ...oye, ¿qué fecha tienes de límite ya para presentar el cartel? ...porque esto hay que... ...la imprenta, hay que ponerlo y tal... ...y normalmente la segunda semana de enero... ...ya es donde tiene que estar... ...bueno, los que me conocen saben que eso... ...en tres días corre la imprenta... ...no, es broma... ...es broma... ...no, pues yo... ...broma de los colores y eso... ...pero ¿estás trabajando ya en ello o sí? ...ahora mismo estoy, pues bueno... ...con las ideas, cómo lo voy a maquetar... ...y es lo que vengo haciendo... ...la verdad que bueno, estoy quitándome también cargos que tenía de antes... ...y bueno, yo siempre he dicho que quiero disfrutarlo... ...es una cosa que quiero deleitarme en él... ...son lo primero, son lo primero, son lo primero... ...lo primero que tiene que disfrutar pensándolo... ...eh, pariéndolo, pintándolo, exponiéndolo y después disfrutándolo... ...porque eso yo creo que es algo importante para que... ...y así se transmite, ¿eh? ...porque si hace una cosa y no disfruta... ...hay alguna vez que dices, ¿estás nervioso o algo? ...no, pues tengo mucha confianza en lo que he hecho... ...no, yo la verdad que el nerviosismo no va conmigo... ...la verdad que aunque los carteles haya apurado más el tiempo... ...pero ha sido una cosa que cuando ha salido de mi casa me han gustado... ...ha sido la idea, el primer germen que yo tenía... ...y lo que quería hacer, eso sí que es verdad. Bueno, pues vamos a esperar, yo te preguntaría muchas cosas... ...pero hay algo, no, no, te preguntaría tal... ...colores que va a definir, tal y esto, todo eso... ...tamaño que va a tener, cómo lo representaba... ...porque siempre hemos visto en toda la carterería tuya... ...y he estado repasándolo para la entrevista y eso... ...muy rectangulares. Pues he hecho de todo, pero sí es verdad que bueno... ...si algo me caracterizaba a mí, era el formato estrecho, largo... ...con las líneas que suscriben, las que me sirven para maquetar... ...pues el texto que va, que incluye el cartel... ...pero bueno, también por ejemplo el año pasado... ...la cofradía del amor le hice uno horizontal... ...un horizontal. Hay unos que he medido el formato casi cuadrado... ...otros que, pues irá, depende, pues como lo vaya componiendo... ...y la idea, pero bueno, que en mí se espera cualquier cosa... ...eso sí que es verdad. Eso sí, cualquier cosa, cualquier cosa, pero con calidad... ...y después con sentimiento... ...porque hay pintores que te reflejan... ...yo les voy a contar una cosa, les voy a contar una cosa... ...ahora que estamos aquí hablando de pintura, estamos hablando... ...porque uno también tiene muy buenos amigos... ...y muy buenos amigos que son muy buenos profesionales, ¿no? Entonces me decía, me decía un gran pintor, un gran pintor... ...me decía Gogo, es que una cosa es pintar una túnica... ...y ponérsela por encima... ...y otra cosa es que lleve una túnica. La diferencia es obvia y tú lo entiendes. Perfectamente. Claro, y eso es lo que yo me refiero a la confianza... ...de tener en la obra y decir, no, yo es que le voy a poner... ...no, es que tiene que colocarlo. Efectivamente. Y bueno, y lo que coloca, pues no va a ser una cosa fría. Claro. Participo de la Semana Santa, soy miembro de la Semana Santa... ...o sea, que nada de lo que yo ponga me va a ser extraño... ...porque lo he vivido. Y además está muy feliz. Lo transmite, transmite, transmite ese contento... ...yo creo que es inevitable, estoy hablando con un pregonero... ...y yo con un pintor, eh, cuidado, cuidado, que también hay que... Ah, también hace pinito. Vamos a esperar. No, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va... ...uy, yo para eso soy más malo... ...y yo en eso tengo una admiración a tope, de verdad... ...porque es un arte que lleváis en ese aspecto que yo admiro, admiro muchísimo... ...y cuando sea original, lo admiro mucho más, como tú. Muchísimas gracias. Esperamos.